Hoy hablaremos de un tema que trataré con el máximo respeto posible, y es la muerte. Un evento que en sanas condiciones mentales nadie se espera o desea. Y de hecho, predecir cuándo o cómo sucederá es tarea imposible. Y dicho esto, he encontrado algunas personas que murieron bajo circunstancias hilarantes. Suena raro, lo sé, pero estos individuos dejaron este mundo en medio de hechos que lamentablemente pueden causar algo de gracia. Con todo esto, me contendré de bromas tontas e iré directo a la información, así que es posible que no me vean mucho por este video. Hoy en Rank Smashers, 7 personas que murieron en extrañas circunstancias. Empezamos con la muerte de Gary Hoy, un abogado canadiense que murió en un acto de autodefenestración, es decir, se lanzó por una ventana. Pero tal vez debería aclararlo mucho mejor. En 1993, este abogado se encontraba en el piso 24 del Toronto Dominion Center y explicaba a un grupo de estudiantes como los vidrios de este edificio eran indestructibles. Y para demostrarlo, se arrojó contra este. Para su mala suerte, el vidrio se rompió y bueno, el resto ya saben cómo terminó. Sin embargo, Gary sí que tenía la razón y debería corregirme, ya que el vidrio en realidad nunca se rompió. De hecho, lo que sucedió es que este se desprendió de su marco. Tal vez porque como la policía y personas cercanas a él declararon, no era la primera vez que Gary ilustraba a sus alumnos de esta manera. Este caso fue tan popular que incluso los cazadores de mitos intentaron recrearlo. En el 2011, en el estado de New York, Estados Unidos, se propuso una ley que multaba severamente a aquellos conductores de motocicletas que no usaran casco. Para muchos entusiastas de estos vehículos, la propuesta fue muy mal recibida. Uno de ellos era Philip Contos, de 55 años, un amante de las Harley Davidson, quien junto a su grupo de iguales organizaron una protesta en contra de esta ley. Así que, 550 motorizados sin casco se tomaron las calles en protesta. Llámenlo mala suerte, destino, una señal o como sea que quieran hacerlo. Pero Philip, según la policía, accionaría sus ferenos ocasionando que su Harley Davidson del 84 volcara y su cabeza ataría contra el pavimento. Minutos más tarde, moriría en el hospital. Isadora Duncan fue una bailarina americana muy aclamada en su época. Una mujer hermosa con un cuello algo largo, por lo que tenía un afecto por las bufandas. Y era normal que le regalaran algunas bastante peculiares, como una pintada a mano por el artista ruso Roman Chatov. La cual decidió usar un 14 de septiembre de 1927, mientras daba un paseo en un asiento de pasajero de un descapotable. Fue entonces cuando la bufanda de seda, que daba la vuelta a su cuello, se enredó en la rueda y el eje trasero, traccionando su cuello hasta romperlo. Algunas personas dicen que sus últimas palabras fueron, Adiós mis amigos, voy a la gloria. Y otros confirman que realmente se lo dijo, estoy libre para amar. Número 4 Sé que muchos disfrutan de un paseo a la playa, y esta clase de fotos son lo que seguramente muchos desean hacer. Ya saben, porque cambiarse de género con arena es la onda. ¿El problema? Bueno, el problema es que detrás de tanta diversión han ocurrido algunos casos bastante preocupantes. Sí, según reportes de ABC News, en las playas de Estados Unidos aproximadamente 50 personas mueren al año, o se ven envueltas en urgencias vitales, debido a enterrarse en la arena. Y aunque esta no sea una cifra alarmante, es una cifra real. Para médicos como el Dr. Bradley Marron, residente de Medicina Interna del Centro Médico Universitario de Boston, es cuestión de sentido común. La arena tiende a desplomarse fácilmente, y en muchos casos son relacionados a niños cavando túneles. Una vez ocurre el colapso, bastará con pocos centímetros de distancia a la superficie para evitar que un adecuado patrón respiratorio sea realizado. Ya que con cada intento de traer aire y la arena, irá comprimiendo más y más la caja torácica, dificultando la expansión de esta, y llevando a la muerte por asfixia, o en algunos casos generando un cambio de presión en los compartimientos del cuerpo. Lo que es más terrible aún, es que muchos de estos casos tardan horas en ser tan solo encontrados, ya que la persona queda fuera de la vista. Así que ya saben, pese a que se vea graciosito y divertido, más vale que vayan con cuidado en sus próximas vacaciones. Número 3 Clement Vallandigham fue un político y líder de Ohio, quien tomó parte de la guerra civil de los Estados Unidos en los 1800. Su muerte ocurrió en 1871, tras disparar accidentalmente su pistola contra el abdomen. ¿Pero qué lo llevaría a hacer esto? El accidente no fue que su arma se disparara sola, o alguien lo obligase a hacerlo. Lo que ocurrió, es que Vallandigham estaba representando a un acusado, Thomas McGahan, en un caso de intento de asesinato en una pelea de bar. Así que decidió demostrar que la víctima, Tom Myers, se había disparado accidentalmente mientras sacaba su pistola de un bolsillo, al levantarse de una posición de rodillas, ya que ésta se atoraría con una de sus cadenas y accionaría el gatillo. Por lo que antes de entrar al tribunal, junto a su equipo, prepara una representación con pistola descargada, o eso era lo que él creía. Y este fue el punto que ocasionó el verdadero accidente. Ya que al realizar el acto junto al juez, todo salió igual al sucedido, tal vez demasiado parecido. Y aunque para Tom Myers la bala no ocasionó su muerte, sí lo haría para Vallandigham. Y pese a esta trágica muerte, también se probaría la defensa del acusado, Thomas McGahan. Y por tanto, éste saldría libre de cargos. Número 2 Antes de llegar al primero de la lista, tengo a uno que es parcialmente ficción, o eso creo. La verdad es que no encontré un medio que lo confirmara todo tal cual como sucedió, pero hay ciertas cosas que sí ocurrieron y las aclararé debidamente. El protagonista en cuestión fue Hans Steininger, un individuo austriaco que vivió en el siglo 16 y que era famoso por tener una barba extremadamente larga. Se decía que llegó a medir 1.4 metros. El caso es que aparentemente ocurrió un incendio en donde él vivía y éste es el vacío en la historia, ya que no encontré reporte de dicho incendio. Pero, de igual forma, cualquiera que haya sido el motivo, llevó a Hans a salir corriendo de su habitación olvidando atar su barba. Como era difícil caminar con ella, esto era algo de su diario vivir y al bajar las escaleras tropezó. Y bueno, al caer se rompió su cuello. Parece que lo único que sobrevivió a este incidente fue su barba, ya que aún se encuentra en un museo. Número 1 En el primero de la lista les traigo a El Cazador de Cocodrilos, o así era como los medios llamaban a Steve Irwin. Aquellos nacidos a principios de los 90 lo recordarán por su show en Animal Planet, donde él y su esposa interaccionaban con muchos animales de su zoológico, además de salir a aventuras alrededor del mundo. Este ecologista australiano alcanzó gran fama por sus acciones temerarias. Pareciendo incluso que se entendiese perfectamente con animales salvajes. Su fama llegó a más de 500 millones de espectadores que esperaban ansiosos cada capítulo. Pero llegado el 4 de septiembre de 2006, una noticia destrozaría el corazón de muchos de sus fans y homólogos. Steve había partido de este mundo. Las circunstancias no están del todo claras, por varias razones. La primera, simple, respeto a su familia que decidió mantener silencio al respecto. Y segunda, Steve Irwin fue un activista político y cualquiera de sus acciones repercutiría políticamente de una u otra forma. No obstante, sí que hay una versión pública y es la que les contaré. A sus 44 años, Steve se encontraba rodando un nuevo documental llamado Los Más Letales del Océano, travesía que llegaría a la gran barrera coral de Port Douglas en Queensland. Al bucear en estas aguas, Steve se acercaría a cierta distancia del dorso de una raya, de aproximadamente 2 metros y medio. Todo esto para poder grabarla mientras ella nadaba. Según el único testigo que estaba en ese momento, la raya se sintió con miedo quizás al pensar que era cazada por un tiburón. Y entonces, arremetió con su espina dorsal apuñalando cientos de veces a Steve. Al salir del agua, se le administró reanimación cardiopulmonar y se pensó que escasamente tenía un pulmón perforado, pero al llegar a la orilla, su muerte fue inevitable. La espina perforó múltiples cavidades, incluyendo su corazón. Este ha sido el único incidente fatal involucrando rayas que ha sido grabado en video. Pero como lo dije al principio, todas las copias de video usadas para analizar el caso han sido completamente borradas de la faz de la tierra. Y cualquier video que se encuentre al respecto, no es más que una pobre réplica. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin y no quiero comentar mucho al respecto, pero sí que me gustaría saber su opinión de estos casos. Así que estaré muy pendiente de leer los comentarios. Por cierto, trataré de ser un poco más activo en Twitter, así que nos vemos allá, a los que quieran seguirme. Y bueno ya saben, si les ha parecido interesante el video, no se olviden de dejarme un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!